Seguimos hablando de fichajes en Camp Barça y vamos a hablar de una buena noticia que llega de la mano de Pep Guardiola. La incertidumbre en torno a la figura de Bernardo Silva y su futuro no hace más que crecer. El portugués es el primer objetivo del FC Barcelona para lo que queda de verano ya que Xavi Hernández considera que es la pieza final para completar su proyecto. Por eso, desde los despachos del Camp Nou están haciendo todo lo posible por encontrar la manera de acometer el fichaje del jugador. Ya que al ser una de las figuras del Manchester City, no será una operación sencilla. Ahora, las dudas al respecto de la situación del mediocampista se han incrementado aún más gracias a su entrenador. Pep Guardiola. En declaraciones al medio británico Sky Sport, el de San Pedro, insistió en el hecho de que no tendrá en su equipo a alguien que no quiere estar. Si fuerzas a una persona a quedarse, ¿cómo puedes hacer que saque lo mejor? Es imposible. No me gustaría que nadie se fuese ahora porque me encanta el equipo que tengo, pero puede pasar. Manifestó, sin hacer mención directa de Silva. De la misma manera, el ex técnico Azulgrana reiteró que pretende mantener la plantilla que tiene a día de hoy, aunque dejó la puerta abierta a cualquier novedad. Estoy cómodo con ellos y por cómo entrenan. Después de seis o siete años, nos conocemos bien. Me encantaría que tuviésemos todos juntos, pero quedan días de mercado y todo puede pasar. Fueron las palabras de Guardiola dándole esperanzas a todos los barcelonistas. Sin embargo, las negociaciones por Bernardo serán muy complicadas, ya que el conjunto Citizen quiere seguir contando con el uso en sus filas. Pese a que son conscientes de que Silva quiere cambiar de aires este verano siempre y cuando llegue una buena oferta, los Sky Blues siguen contando con él y no pondrán facilidades. De hecho, diversas informaciones afirmaron que en el Etihad Stadium estarían dispuestos a presentarle una propuesta de renovación para blindarle del interés de los grandes de Europa. Por otro lado, el City exige un precio alto por su fichaje. Hace días rechazaron una oferta de 80 millones de euros procedentes del Paris Saint Germain, ya que esperan percibir al menos 100 kilos por el portugués. A día de hoy, dicha suma es imposible de asumir por los catalanes, quienes necesitan desprenderse de Frenkie de Jong para poder acometer la incorporación del centrocampista luso. Por tanto, Pep Guardiola que sigue dando esperanzas al barcelonismo con el portugués Bernardo Silva, pero no es la única opción que tiene Barcelona en estos últimos días de mercado, sino que también en la Premier League tiene un objetivo ya de hace semanas por el que incluso ya le han dado un ultimátum. En lo que hace referencia a la confección del flanco izquierdo de su entramado defensivo, el profesional en cuestión es Marcos Alonso, 31 años, zaguero que luce los colores del Chelsea. Una operación como recuerda el diario Sport pactada por una cantidad ligeramente inferior a los 10 millones de euros. Los blues desean sellar este asunto lo antes posible durante la semana que viene, por lo que el Barça tiene que mover ficha cuanto antes para hacerse con sus servicios. De ahí el ultimátum que la escuadra londinense ha trasladado por el ex del Real Madrid y Fiorentina, así que la pelota figura en el tejado de Mateo Alemán. El director del fútbol del FC Barcelona pretende aligerar primero la masa salarial de los suyos, pero Marcos tiene apalabrado un contrato por tres campañas en el proyecto azulgrana, a lo que hay que añadir que el carrilero zurdo está dispuesto a rebajar sus emolumentos para poner rumbo al Camp Nou. ¿Cuál será el desenlace del caso de Marcos? ¡Tanto! Este es el ultimátum del Chelsea al Barcelona por Marcos Alonso.